Yo soy señores Yo soy señores, el mero mero Yo soy señores, la mejor voz Así decía Pedro Lucero Que al pobre Pedro ya la voz se le acabó Que no te pase lo que a Pedro Lucero Que se jactaba de su voz y su garganta Porque ahora a Pedro todo se le acabó Y ni un corrido el pobre Pedro ya lo canta Yo soy señores, el mero mero Yo soy señores, quien mejor canta Así decía Pedro Lucero Y ahora le duele, rete mucho la garganta Yo soy señores, el mero mero Yo soy señores, la mejor voz Así decía Pedro Lucero Que al pobre Pedro ya la voz se le acabó Que no te pase lo que a Pedro Lucero Que se jactaba de su voz y su garganta Porque ahora a Pedro todo se le acabó Y ni un corrido el pobre Pedro ya lo canta Que no te pase lo que a Pedro Lucero Que se jactaba de su voz y su garganta Porque ahora a Pedro todo se le acabó Y ni un corrido el pobre Pedro ya lo canta Que no te pase lo que a Pedro Lucero Que no te pase lo que a Pedro Lucero Gracias.